Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Nuestros mini programas dentro del Magazine en Familia son posibles gracias a la colaboración humana y técnica de un grupo de personas de enormes valores y de muy buena educación. Es que de eso estamos hablando en esta quinta temporada. Estamos hablando de la educación. La educación, creo yo, que es el factor que marca de un modo más profundo la vida de una persona. Porque no estamos hablando simplemente de la educación como adquirir títulos o como graduarse en distintas universidades. Estamos hablando de una educación integral. De eso, concretamente, hacíamos referencia en nuestro pasado programa. La educación es integral. No es solamente la cabeza la que hay que formar. Hay que formar el corazón. Hay que formar el criterio. Hay que formar la lengua. Hay que formar la conciencia. Pero dentro de ese proceso, también dijimos en alguno de nuestros programas que hay muchos actores. Hay muchos que influyen en que uno tenga o no tenga una buena educación. Y hoy vamos a hablar particularmente de los papás. O más concretamente, papá y mamá. Hoy, creo que es uno de los asuntos que se discute más. Porque hay gente que dice que se puede tener dos papás o se pueden tener dos mamás. O que una mujer quizás no quiere quedarse sola. Entonces, se hace embarazar porque quiere tener un hijo. Y entonces, ese hijo pues tendrá únicamente mamá. A ver, admitamos una cosa. Es verdad que Dios, nuestro Padre, puede hacer maravillas. Y es verdad que en las más distintas circunstancias surgen seres humanos excepcionales. Es verdad, por ejemplo, que hay personas que solamente tuvieron a su papá o solamente tuvieron a su mamá. Y son seres humanos extraordinarios. Estoy de acuerdo. Pero el hecho de que haya esas excepciones, no debe quitar de la mirada cuál es el ideal. Cuál ha de ser el criterio que hemos de buscar si pretendemos una sociedad en las mejores condiciones. Y yo creo que las riquezas propias de la psicología del hombre y las riquezas propias de la psicología de la mujer son, por una parte, maravillosas, notables, y por otra parte, complementarias. Entonces, si un hombre, por ejemplo, quedó viudo, o si una familia, una pareja se destruyó y quedó un hijo que se educó solamente con el papá y llegó a ser un gran hombre, bendito sea Dios. Lo mismo puede pasar con quien se educó solamente con la mamá. Pero yo creo que como criterio general hemos de buscar que las familias tengan papá y mamá y que tengan una enorme estabilidad, porque esa estabilidad de la pareja es la que luego se va a convertir en estabilidad de criterio, estabilidad de afecto, estabilidad de propósitos para esos hijos. La estabilidad de la pareja es el primer mensaje que le llega a esos niños y con esa estabilidad el niño crece o la niña crece y eso hace de él o de ella una persona que seguramente puede permanecer y puede perseverar en los propósitos y planes que tenga en la vida. Además, no se nos olvide que los hombres y las mujeres solemos tener diferencias en muchas cosas y que de ambos se puede aprender. Por ejemplo, es frecuente que la mamá, si ve el esfuerzo que hizo el niño, pues la mamá premia sobre todo el esfuerzo, mientras que el papá a veces toma un criterio distinto. Al papá no le interesa solamente el esfuerzo, sino el resultado. Entonces, por ejemplo, el niño vuelve de la escuela y entonces dice, hoy aprendí a pintar y trae por ahí su pequeño cuadro que hizo. Y entonces la mamá se conmueve y seguramente llora y mi niño ya es pintor y todas esas cosas. Y eso está bien, ese es un mensaje importante. El papá lo recibe con afecto, pero también le va mostrando que tiene que mejorar el cuadro. Entonces, fíjate cómo el uno y el otro están dándole una complementariedad. Por algo Dios nos hizo distintos. No es opuestos, nos hizo distintos para ser complementarios. Y esa complementariedad de papá y de mamá hace un enorme bien en la educación de los hijos.